Muy buenos días. Continúan las lluvias durante las tardes en gran parte del territorio cubano acompañadas de tormentas eléctricas. Una situación que está incentivada por la presencia de una baja en la altura que está sobre las Bahamas, pero tiene una vaguada que cruza sobre la región central de nuestro país. Un sistema propiamente inestable que se combina con las condiciones propias del verano, también con un incremento en la humedad por una onda tropical que está transitando al sur de nuestro país, lo que evidentemente estará incentivando las precipitaciones. Sin embargo, ahora mismo hay áreas de chubascos con lluvias que están cruzando por el sur de Camagüey, Ciego de Ávila, Santispíritu, también en zonas de la región occidental, sobre todo en Pinal del Río y en la Isla de la Juventud, donde no se descarta la posibilidad de algunas lluvias durante las primeras horas de la mañana. Ya a partir del mediodía se incrementará aún más la nubosidad y por la tarde son posibles chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas a lo largo de casi todo el territorio nacional. Lluvias que pueden llegar a ser numerosas en algunas localidades como aquí en la capital y también en zonas de la región central. Por la noche van a continuar los intervalos nubosos todavía con algunos chubascos y lluvias en localidades de occidente y centro y en menor medida para las provincias de la región oriental. Las temperaturas seguirán calurosas, máximas de 32, 34 grados Celsius hasta 35 grados en Granma, en Santiago de Cuba. Sin embargo, ayer el valor más elevado se reportó en Júcaro, al sur de Ciego de Ávila, con 34.6 grados Celsius por la noche. También las temperaturas cálidas estarán en el entorno de los 25, 27 grados Celsius, llegando hasta 28 grados en Santiago de Cuba y también aquí en la capital. Los vientos variables débiles durante casi todo el día, sin embargo, en zonas de la costa norte central y oriental, también algunas localidades del interior de esta región, estarán soplando del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el norte central y poco oleaje en el resto de las costas, aunque por la tarde la mar estará tranquila en el sur de occidente y centro. Así que ya usted sabe, temperaturas calurosas y por la tarde algunos chubascos y tormentas eléctricas en gran parte de Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.